Con mucha alegría, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez ha recibido esta ordenación episcopal, el nuevo obispo para nuestra Iglesia Diosesana de Barranca Bermeja. Acompañado por su familia, acompañado por un grupo reducido de sacerdotes, Monseñor Ovidio recibe la ordenación episcopal. En los próximos días hará su posesión canónica en nuestra Iglesia particular de Barranca Bermeja, y dar inicio a esas primicias episcopales. Un saludo y un agradecimiento para todos y para cada uno de ustedes, acompañar con la oración al nuevo obispo y recibirlo con mucha alegría en los próximos días en nuestra Iglesia Diosesana de Barranca Bermeja.